En las estadísticas Se le escapa la pelota después de la entrada Se les acaba de escapar la pelota Desde ahí le va a pegar Ha picado esa pelota Y esa pelota pega en el palo y se mete De ahí está Marito y con él al negrito Concia, palo y adentro Si, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo agarró Y el palo lo agarró